A Pilar Valdes le canto, con alegría desmedida, nacido en la libertad, ay de la aurora tu ahuera, tu corrido te lo canto, pa' que lo escuches en vida. Hombre de mucho criterio, sincero y de gran valor, a la gente distinguida, la trata con atención, pero nunca se descuida, ni se fía del mejor. La gente pa' que él trabaja, es gente de buen dinero, seguro duermen tranquilos, porque trae un buen pistolero, que no acostumbra a rajarse, en este y cualquier terreno. Eso ya está comprobado, aquí y en el otro lado, junto a ellos vienen y van, por eso son aventados, y nunca andan escondiendo, el dinero que han ganado. Escuadra 45, la carga muy bien pajada, donde quiera lo acompaña, sin preocuparse de nada, de vez en cuando la truena, para que esté preparada. Ahí les dejo este corrido, amigos de este pilar, federales de camino, y judicial federal, Ejército mexicano y la Guardia Nacional.